Al-Assad envía miles de refuerzos a Alepo tras el revés sufrido en ese importante frente de la guerra siria. La aviación del régimen y aparatos rusos bombardean sin descanso las zonas donde la coalición de rebeldes y yihadistas tomó por sorpresa el pasado sábado a las tropas del gobierno y logró romper el cerco de la ciudad. La contraofensiva del régimen se concentra ahora en el barrio de Ramusha. Ana Salagda, presidente de la coalición nacional siria opositora describe el contexto actual. Lo que hemos conseguido en Alepo es casi un milagro porque nuestros combatientes no sólo tienen que hacer frente al régimen sirio sino también a Hezbollah, a las milicias iraníes y a Rusia. Si la comunidad internacional está preparada para la transición política nosotros también lo estamos. Pero la disponibilidad tiene que demostrarse con hechos no sólo con palabras. De la noche a la mañana los rebeldes asediados han pasado de una situación desesperada a una nueva realidad en la que ahora pueden ellos asediar los distritos del norte y oeste que desde hace años están bajo control gubernamental en la dividida Alepo. El ejército de la conquista anuncia que en breve lanzará un ataque masivo para capturar toda la ciudad.